La televisión se viste de luto hoy. Falleció el actor Pedro de Aguilón Jr., voz de Freddy Kruger y Dragon Ball. La noticia que volvió a lutar al mundo del doblaje a un día del fallecimiento de Mónica Villaseñor, voz de Sailor Moon, fue dada a conocer por Lalo Garza, compañero de la industria del actor cuya voz dio vida a varios personajes, entre los que se encuentra el temible Freddy Kruger. Aunque hasta el momento se desconocen las causas del deceso, varios compañeros del medio y fanáticos han expresado sus condolencias a la familia de Pedro, publicando mensajes luctuosos y recordando su trayectoria profesional como actor de doblaje. El actor prestó su voz a diversos personajes de Dragon Ball, aunque el más recordado es el villano Tao Pai Pai de la primera saga del anime. En el cine hizo el doblaje para los juegos del hambre y el profesor Eskine en Capitán América, el primer Vengador, Panda 3, Sylvester Stallone en Rambo, Capitán Tucker en Yolos de Claro Marido y Larry y Sid Garnett en que pasó ayer, solo por mencionar algunos. A través de redes sociales, varios seguidores del actor de doblaje lamentaron la partida y lo despidieron con emotivos mensajes.